Nuestra presencia en Fitur es una acción más de las muchas que a lo largo del año realizamos para promocionar lo mejor que nuestra provincia ofrece. Y lo hacemos sumando, sumando los esfuerzos de nuestros empresarios a los de los municipios bajo una marca cada día más sólida, Castellón Mediterráneo. El correcto posicionamiento de marca es un trabajo de todos, tanto de los 135 municipios de la provincia como de los miles de empresarios de la provincia que cada día compiten en mercados cada vez más globalizados. La Diputación Provincial trabaja en este correcto posicionamiento tanto en nuestros mercados tradicionales como nuevos mercados en los que queremos ser referencia. Y todo ello sin perder la singularidad de cada oferta municipal.